los protagonistas de la noticia en Notimundo. Dieciocho horas cuarenta minutos, en este momento hacemos contacto con el abogado José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco, México, que asistió esta mañana a una conferencia sobre criminología penitenciaria acá en la ciudad de Quito. Abogado, muy buenas noches, Fausto Yepes, les saluda desde los estudios de FM Mundo, bienvenido. Tenemos un problema con su micrófono, parece que está apagado este momento, a ver si lo encendemos, ahí a ver si le escuchamos, por favor. A ver, bien, con el abogado José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco, México, hablaremos sobre si hay una solución para terminar con la violencia en las cárceles y el crimen organizado en nuestro país, una crisis carcelaria que ha dejado ya centenas de muertos en nuestro país. A propósito de esto, en las últimas horas se presentó un informe y los resultados de este informe preparado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se señala que hay violencia, corrupción, sin precedentes en las cárceles del país y en todo el sistema penitenciario. Abogado Pérez, le escuchamos ya este momento, no sé si podemos ya. Está apagado su micrófono, está apagado su micrófono, nos nos registra apagado el micrófono, a ver si podemos poder en la baja, en la parte inferior, izquierda, tenemos ahí para poder encender su micrófono. Recordamos que en este día se realizó esta primera conferencia sobre criminología penitenciaria, asistieron varios expertos internacionales, también autoridades nacionales, estuvo el director del servicio de atención a personas privadas de la libertad, SNAI, quien también reconoció por parte del Estado ecuatoriano los resultados del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que señala este tema de la violencia, corrupción, sin precedentes, y también el abandono del Estado al sistema penitenciario. Abogado Pérez, lo tenemos ya este momento conectado, a ver si podemos iniciar la entrevista, abogado, buenas noches. Buenas noches, un saludo al auditorio. Perfecto, le agradecemos mucho, Fausto Yepes, le saluda desde los estudios de FM Mundo. Esta mañana se presentaron algunas ponencias y y disertaciones sobre el tema de la situación penitenciaria a nivel global. El caso de Ecuador, usted decía, no es el único, y es un tema a nivel internacional que preocupa, a los sistemas carcelarios, no, y responden a las necesidades. Efectivamente, nosotros nos pronunciamos porque el efecto letal de los cárteles de la droga tiene una afectación más allá de las fronteras de un país. Hay muchas similitudes en los procesos que se viven, por ejemplo, en el Ecuador, en México, particularmente en Jalisco, encontramos como un punto fundamental para las actividades delictivas, la lucha por el control de las prisiones en el estado, y vemos aquí en Ecuador un problema similar. Ahora, usted hacía una comparación y que de alguna forma resulta preocupante por un lado, pero usted tenía cierta esperanza de que esto pueda iniciar o comenzar a cambiar en en Ecuador. Usted decía que el caso de Ecuador es igual al caso de México. ¿En qué se parece? Bueno, la similitud en los dos casos es que el conflicto que hoy enfrenta Ecuador es la consecuencia de décadas de abandono, de corrupción, que se fueron arrastrando administración tras administración, y en el periodo del actual gobierno con el presidente Lazo, es quien reconoce y diagnostica el serio problema de la falta de control en las prisiones del Ecuador, y esto también nos sucedió en México, que los gobiernos dejaron abandonado el sistema penitenciario, ignoraron el efecto letal que tenía el controlar las prisiones, y la delincuencia sí visualizó lo que significaba el operar el delito desde las prisiones. Eso es una similitud real entre lo que está viviendo Ecuador y lo que está viviendo México, con la ventaja para el Ecuador, que están en un momento en donde pueden revertir ese problema, donde pueden unificar las consecuencias y la participación de las pandillas al interior de los centros penitenciarios del Ecuador. Ahora, usted habrá escuchado lo que ocurrió en nuestro país en finales del año pasado, del dos mil veintiuno, a propósito de esto, fue precisamente el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Usted considera que este ya fue el pico más alto de la violencia en las cárceles, este enfrentamiento entre mafias, entre organizaciones criminales que estaban operando dentro y fuera de las cárceles de Ecuador? ¿Usted cree que este pico más alto ya se logró y ahora se podría comenzar a retomar ese control? Hablamos de más de trescientos muertos en 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 una en una situación que que se desbordó el el año pasado. Sí, es algo que de verdad preocupa el nivel de violencia, los procedimientos sanguinarios de las pandillas en las prisiones de Ecuador que referimos, sí es alarmante, más sin embargo, yo considero que un proceso similar se dio cuando los cárteles pretenden intimidar al estado, a la sociedad, y a las demás bandas llegan al extremo de la barbarie del salvajismo que vimos, por ejemplo, en la prisión del litoral, y yo creo que en el momento en que el presidente Lazo responsablemente enfrenta y reconoce la gravedad de este problema y crea una comisión para la pacificación penitenciaria y el diálogo, es un buen inicio y es un momento adecuado, y aunque es difícil el poder determinar si se alcanza el objetivo, si se están dando los resultados, porque ha pasado tan solo tres meses de actividad de este nuevo proyecto, de esta etapa importante, y que se está aplicando en el Ecuador, yo creo que el solo hecho de que puedan entrar miembros del comité de pacificación a las cárceles consideradas impenetrables, las más violentas, y que ha entrado, por ejemplo, la doctora Claudia Milena Garzón Padilla, sin enfrentar ninguna agresión, ningún tipo de ataque, es un síntoma de que también la otra parte, es decir, la población penitenciaria sabe que no hay más fuerza que la ley, y que el Estado está obligado a, de cualquier manera, contener todo eso que lacerá la vida de los ciudadanos de bien. Yo, para mí, sí se ha iniciado un proceso a tiempo, y que deberá de perfeccionarse sobre la marcha, pero creo yo que tomaron la decisión correcta. ¿En México hay el control total de las cárceles, o aún no? Yo le puedo hablar de Jalisco, en catorce centros perifesiarios que tenemos en Jalisco, ya solo disputamos una de ellas, pero la disputamos entre comillas, porque hay una actividad relativa de el cártel más poderoso en el mundo actualmente, y se está sometiendo al programa de reinserción que implica actividades educativas, deportivas, de salud, de cultura, de trabajo, y consideramos que estamos del otro lado, más sin embargo, también quiero reconocer, no existe sistema penitenciario perfecto en este mundo, pero creo yo que han funcionado las medidas que se tomaron en Jalisco, y que creo yo que son parecidas, porque hoy escuché a los demás participantes de este congreso internacional, y todos diagnostican las mismas causas, y todos visualizan los mismos recursos y las mismas propuestas para contener lo que hoy lamentablemente necesita Ecuador, tranquilidad y paz en el sistema penitenciario, para seguir a una segunda etapa de contener la violencia al exterior, pero creo yo que es lo inteligente, no podrá ver ninguna política pública de contención al delito en las calles, en las regiones, si no controla primero las prisiones. Ahora, ¿cómo controlar las prisiones? Por ejemplo, hablábamos, también se escuchó durante las intervenciones de esta mañana, en esta primera conferencia internacional, de la corrupción que opera dentro de los sistemas, dentro de las cárceles, a través de el personal que está a cargo del control de las cárceles, tanto en la parte incluso exterior y en la parte interna, cómo llegar a una a un control efectivo y y que no no sea tan permeable a la corrupción, porque hay 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 gran cantidad de gente que está incluso hoy por hoy procesada en nuestro país por estos temas de de corrupción, por dejar pasar objetos prohibidos, por estos actos que que de alguna forma son parte o una parte fundamental para que se desate la violencia ya al interior de las cárceles. Creo yo que se ha dado un un gran paso porque hoy en Ecuador se involucra una institución prestigiada de educación superior y es una aportación de los académicos, de los conocedores teóricos del delito, de la criminología, del crimen en sí, y creo yo que también se empiezan a involucrar partes importantes del sector privado, sobre todo la planta productiva, que aún dentro de una prisión quizás el problema que más industria a la violencia no es el encarcelamiento, sino la necesidad de no poder sustentar lo mínimo y de no poder coadyuvar con el mantenimiento de sus familias en el exterior por falta, por carencia de empleos remunerados, de verdaderos programas de salud física y mental que permitan a las personas privadas de su libertad entender que en un estado de derecho no cabe la disputa del ejercicio del poder y creo yo que se está caminando por esa ruta y por eso auguro resultados porque ya se entendió que la reinserción social debe de existir una corresponsabilidad de sociedad y estado. Y usted le llamaba la atención parte de las cifras que se presentó en este informe y es la cantidad de jóvenes procesados y condenados y que están siendo parte de este sistema carcelario, que son parte de los privados de la libertad. Bueno, definitivamente es obvio que los jóvenes por su poca experiencia inician a desarrollar su vida, por lo cual son más vulnerables al manejo, a la manipulación fantasiosa de las personas que hacen del delito un modus de vida que operan con la violencia para sacar beneficio propio y que engañan a los jóvenes haciéndoles creer que les llegará una vida mejor, que son imbatibles, que son invulnerables y una serie de factores que confunde a la juventud, pero también como nos sucedió en México, se debe de reconocer y de enmendar que muchos jóvenes se involucran en la delincuencia por falta de verdadera oferta educativa. La educación en México pública es insuficiente y la privada muy costosa. Necesitamos fuera de las prisiones programas integrales de atención a la juventud para quitarle esa fuente de abastecimiento a los cárteles que son los jóvenes. Gracias, abogado José Antonio Pérez, la experiencia que usted ha expuesto sin duda esta mañana creo que es importante y también es en base a a lo que ustedes conocen de lo que ocurre en México, pues la comparación con la situación de Ecuador creo que ha sido determinante para poder seguir caminando en este proceso de de mejoramiento del sistema carcelario. Seguro vienen tiempos mejores para Ecuador en la violencia y en el sistema penitenciario. Esperemos que así sea, le agradecemos por estar con nosotros. Gracias. Gracias, ha sido el abogado José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco, México, hablando sobre la experiencia que tienen en su país respecto del manejo del sistema carcelario. Algunas de las recomendaciones es que el sistema tiene que tener una atención integral. Por ahora se recomienda que el estado tenga como política la atención al sistema carcelario y también la falta de educación que es uno de los problemas que originan las crisis que se viven a nivel global. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.